El 20-18, Pato y Toto contra Gonzalo y Nacho, la final de la Copa Familiar. Los últimos puntos, ya son 25. Zurda de Toto, Nacho con su derecha picante, pero tambor no le salió. Toto te la devuelve por zurda, ojo con Pato, ¿qué va a hacer? Se la jugó por derecha un poquito, corta Pato, siempre corta Pato. Gonzalo con su rastrón. Y Nacho que se le va y se le fuga. Y es 21-18. No está nada dicho todavía, ¿eh? No está nada dicho. Bueno. Nacho que se para muy atrás. Se metió un poquito. Mi Pato acá apura con dos paredes. Uy, pica poco. Sobre pique. Derecha de Toto. Ah, buena. Y se le fue. Uy. Bueno. Ahí están. 19-21. Toto, ah, buena. Pato corta. Pato corta. Pato corta. Derecha de Nacho. Picante, picante, picante. Nacho. Y se puso 20-21. Uy, uy, uy. Muy bien, Toto. Ay, Nacho tiró muy jugado. Muy jugado, Nacho. Por zurda. Muy bien. Ah, la derecha de Toto. Muy bueno el sobrepique de Pato siempre. Acá. Uy. Incansable. De vuelta por zurda. Ahí va. 21 iguales es a 25 Saca Gonzalo Recibe Toto Nacho y Pato La tocaron todos Momentos claves Por derecha Muy buena Entró la de Nacho por derecha Y se pusieron 22-21 Toto 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 23 a 21 24-21 Con un ace de Gonzalo En el punto de oración No está nada dicho No te podes confiar Partido Campeones Gonzalo y Nacho No te podes confiar No te podes confiar No te podes confiar Gracias.